Duro golpe para la economía de Ecuador. México prepara un paquete de sanciones para que el país no pueda vender ni comprar petróleo. Además, el comercio va en picada y más de la mitad de los países del mundo han condenado los ataques a la embajada mexicana por orden del presidente ecuatoriano Daniel Novoa. Un problema que pudo resolverse diplomáticamente si Ecuador le hubiese pedido disculpa pública al pueblo mexicano, pero todo lo contrario se ha negado y ha dicho que México es culpable de estas agresiones. Atentos a los que le voy a contar. México impone sanciones a Ecuador por encima de lo que dice Estados Unidos. ¿De qué se trata este paquete de sanciones? Pues ahora no podrán comprar ni vender petróleo ni gasolina. Ecuador, aunque es un productor neto de la materia prima del petróleo, no puede producir energía porque no tienen plantas refinadoras del petróleo para convertirlo en gasolina, incluso aceite y otros insumos que son provenientes del petróleo. Ecuador está condenado al fracaso. El comercio va en picada, ya que ninguno de sus productos pueden ser vendidos a ninguno de los países de la región que le han dado la espalda en apoyo a México. Y México, que es el mayor aportador a la economía de Ecuador junto con China y Estados Unidos, ha roto sus relaciones diplomáticas y comerciales. Pero lo más importante, ¿quién es el verdadero agresor? ¿Creen ustedes que Ecuador es el agresor por haber agredido a los diplomáticos mexicanos o que es México por haberle impuesto sanciones a las industrias petroleras del país? Pero una de las preguntas más importantes, ¿es tan fuerte la economía mexicana para imponerle sanciones a Ecuador como ha hecho Estados Unidos con Rusia? Sabemos que cuando Rusia tuvo un conflicto en Europa con Ucrania, Estados Unidos le puso sanciones al gas que era proveniente de Siberia y enviado por el gasoducto Nord Stream 1 y Nord Stream 2 hasta Alemania y otros países europeos. Esto hizo que la economía rusa en el principio tuviera algunos problemas hasta que China le compró todo el petróleo y ahora está fungiendo como un intermediario vendiéndole el petróleo de Rusia y todo el gas natural a Europa y repartiéndose todas las ganancias con el gobierno de Vladimir Putin. Pero ¿a quién creen ustedes que Ecuador le va a vender petróleo si el problema es que la mayoría de los países son compradores no productores? Pero algunos de ellos que sí son productores no tienen refinerías. Es el caso de Venezuela, que es uno de los países con las mayores reservas de petróleo, pero no tienen las refinerías para poder refinar el petróleo que sustraen sus plantas. Entonces te preguntas, ¿quién es el refinador de todo el petróleo ecuatoriano? Pues México y Estados Unidos, pero México en mayores proporciones y es quien les devuelve los barcos cargados de gasolina al país y esto hace que México obtenga algunos beneficios por la refinación del petróleo. Pero refinar petróleo no es un sistema nada barato y es muy complejo. Y para que Ecuador pueda refinar petróleo tendrían que pasar varios años o décadas para que puedan construir las refinerías y comprar la tecnología. Esto le traería al país graves problemas financieros y económicos. Y algo muy importante, no podrán comprar ni vender petróleo porque a qué país se lo van a vender. Supongamos que Ecuador encuentra un comprador, por ejemplo, Argentina y Javier Milei decide comprarle todo el suministro de petróleo para convertirse en un intermediario como está haciendo China con el gas ruso, obteniendo grandes beneficios y convirtiéndose en una potencia energética. El problema, ¿a qué país, por ejemplo, Argentina le vendería el petróleo de Ecuador a México? México no lo va a comprar porque este petróleo está siendo enviado de un país que ha agredido el territorio nacional, que no le quiere pedir disculpas a la población y México va a romper todas relaciones comerciales, trayendo consigo un grave problema energético en el país. Y esto podría desencadenar una turbulencia donde incluso Daniel Novoa podría perder la presidencia e irse huyendo a los Estados Unidos, que según algunas fuentes fue quien le dio la idea de invadir la embajada mexicana. Pensamos que el gobierno de Ecuador y su presidente no trabajan solos, sino es que Estados Unidos debajo de la sombra le ha dado protección para que ataque al gobierno de México, ya que Estados Unidos no puede hacerlo directamente. Pero esto podría hacer que Ecuador esté condenado al fracaso. Más de 50 países ya se han declarado en un descontento masivos por estos ataques e agresiones a México, y muchos de ellos van a romper relaciones diplomáticas y comerciales. Automáticamente México logre demostrarle a los organismos internacionales que fue su propio presidente, Daniel Novoa, quien dio la orden de enviar al ejército a entrar a territorio mexicano para irrumpir en una embajada y agredir a uno de sus diplomáticos. Esto podría hacer que el comercio vaya en picada. ¿Y cuáles serían los productos con las mayores necesidades del país que podrían tener problemas para ser ingresado y vendido? Pues el petróleo, la gasolina, el diésel. Podríamos ver incluso la gente que maneja vehículos y necesita poner aceite en las transmisiones y el motor. No encontrar suministro porque el petróleo que se está utilizando para que Ecuador pueda funcionar como país depende de la refinación que hace México. Y si México no acepta los barcos gasíferos en los puertos y la petrolera Pemex, que es quien controla todo el flujo de petróleo de México y además de las refinerías que se están construyendo en el país y la que se han comprado en Houston-Texa, no le permiten a los barcos que vienen procedientes de Sudamérica refinar este petróleo, pues Ecuador podría tener graves problemas económicos, una caída en picada de sus finanzas. El gobierno no podría tener dinero para financiarse y como habrá una ruptura diplomática entre todos los países que apoyan a México, pues Ecuador no tendrá la posibilidad de pedir dinero prestado al Fondo Internacional Mundial para poder seguir funcionando como economía. Y Estados Unidos, según los expertos, es quien está detrás de estas agresiones, no le puede prestar dinero a Ecuador y te voy a decir por qué. En primer lugar, la economía ecuatoriana ya está dolarizada y es la moneda nacional, pero hay un problema que Estados Unidos tiene una grave crisis económica. No hay dineros y China le está cobrando la deuda externa y para poder devolverle parte de los intereses, Estados Unidos tuvo que ir a México y hablar con Andrés Manuel López Obrador para que le prestara 34 mil millones de dólares para poder cubrir parte de la deuda o, mejor dicho, parte de los intereses de la deuda que se le deben a China. Ese video se ha hecho muy viral, lo tenemos en el canal y te invito a buscarlo, ya que te vas a enterar cuánto dinero le debe Estados Unidos a México luego que México haya pagado la deuda externa, ya que si no lo sabía, México es uno de los pocos países que le ha entregado a los Estados Unidos el dinero en sus manos de las deudas y ahora es Estados Unidos quien le debe dinero a México. México es un país muy rico y con la posibilidad de convertirse en la economía más floreciente de América, superando en calidad de vida nacional a Canadá, que tiene uno de los sistemas financieros más robustos junto a Noruega y los países nórdicos. Estados Unidos ha visto el auge económico de México y por eso no quiere que su vecino de la frontera sur crezca como lo está haciendo hasta el momento. Según algunos expertos, si el nuevo presidente de México, luego que Andrés Manuel López Obrador, deje la presidencia, hace las cosas parecida a como la ha hecho López Obrador en los cinco años de gobierno, México se va a transformar en el milagro económico, en el nuevo sueño americano para la mayoría de los inmigrantes que hoy intenta llegar a los Estados Unidos, pero que si continúa creciendo de esta manera la economía de México, esos inmigrantes optarían por quedarse en el país. Por eso México está tratando de hacer un sistema de inmigración fuerte y robusto, como lo tiene Estados Unidos, para no permitirle a los inmigrantes indocumentados quedarse ilegalmente en el país, sino que tengan que hacerlo de una forma legal para que el gobierno pueda tener control de cuántos inmigrantes están entrando a nuestra nación. Además, ¿quién creen ustedes que es el agresor? Ecuador, el día de hoy, su presidente, Daniel Novoa, acusó a México de ser el agresor y entabló una demanda para que declaren a México como un país agresor por haberle dado refugio a una persona que era perseguida por sus autoridades. Pero México no ha agredido a nadie, no le ha puesto un dedo encima a ninguno de los diplomáticos ecuatorianos ni estadounidenses. Pero mientras tanto, México sí ha tenido que ver en carne viva cómo este país ha agredido a uno de sus diplomáticos más prestigiosos que intentó salvaguardar el prestigio y la soberanía mexicana. Pero ¿qué creen ustedes que hubiera sucedido si la Marina o el ejército mexicano estuvieran frente a las sedes de México cuando la Marina y el ejército de Ecuador intentó sabotear nuestras embajadas? Hoy en día las cosas fueran diferentes, pero México es un país pacifista con mucho poder, ya que Estados Unidos, que es el mayor consumidor de productos, y China, que es el mayor vendedor de todas las cosas que nosotros compramos y vendemos, necesitan a México para poder funcionar como economía. ¿Qué creen ustedes que va a suceder con Ecuador si no le pide disculpas a México? Su economía se va a estriangular. Ahora me gustaría saber la respuesta de estas preguntas. ¿Creen ustedes que México tiene el poder para imponerle sanciones al gobierno de Daniel Novoa y que su país no pueda comprar ni vender en el extranjero ninguno de los productos? Y esto podría hacer colapsar el sistema financiero del país. Y Estados Unidos, quien tiene dólares, no podría prestarle por sus problemas financieros. Además, no podrán vender ni comprar ni petróleo, ni gasolina, ni diésel. Ninguna de las materias primas que son separadas del petróleo crudo cuando es refinado en las plantas refinadoras de petróleo mexicana. Esto va a traer un grave problema para ese país y Ecuador estaría condenado al fracaso. Ninguna economía puede subsistir si se aísla. Además, el comercio va en picada. Hemos visto ya que muchos comerciantes y gente dueño de negocio no está encontrando la materia prima y mucho menos compradores ni vendedores para poder hacer negocio. Esto es grave en una economía emergente. ¿Y quién es el verdadero agresor? Ecuador, Estados Unidos o México. Hay un país que de verdad está buscando la forma de que se afecte los intereses económicos de México. Ahora que se está transformando en una superpotencia económica, los lee en los comentarios. Y no se olviden que si esta información le es de alto valor, compensarnos con un like. Les invito a suscribirte a nuestro canal de Autos Baratos y además compartir esta información con amigos, familiares y redes sociales para que todos se enteren que Ecuador podría colapsar y que su economía va en picada tras las sanciones al petróleo de parte del gobierno mexicano. Para todos un gran abrazo y no se olviden que los queremos.